Bueno, Jonás Javi Torres, Radio Galega. Supongo que el otro día, cuando te enteraste de que jugabas, fue una gran alegría, ¿no? Sí, no, contento. Uno trabaja para entrar en los planes. Luego lo manifesté la primera vez que había que trabajar, esperar la oportunidad. Así que, bueno, me tocó y desde ese momento me mentalicé para tratar de aprovechar al máximo cada minuto, como lo que había dicho desde que llegué, que había que aprovechar cada instante que uno tenía dentro del campo. Pero bueno, muy contento de haber arrancado. Ya se te ve mejor, más en la dinámica del grupo. ¿Falta mucho para ver cómo te sientes tú el verdadero Jonás? ¿Queda mucho? ¿O ya más o menos estás a un nivel importante? Y uno, yo lo manifesté, el tema de la dinámica de competencias se agarran con partidos. Está claro que, bueno, si uno arranca del minuto uno la pretemporada, con los partidos que ahí se juegan antes, eso te va preparando para la dinámica de lo que va a ser la liga. Yo eso no lo pude hacer. Pero bueno, también el entrenamiento con el profe vino siendo muy bueno. Desde que llegué me ayudó a ponerme lo más rápido al nivel de mis compañeros. Y después lo dije, tratar de aprovechar cada minuto al máximo. Con continuidad se va agarrando y cada uno va agarrando mejor funcionamiento. Eso es normal. Así que no me pongo tampoco un techo, un límite. Quiero ir sumando. Y como manifesté, aprovechar cada minuto para agarrar esa dinámica que me va a llegar a la mejor forma. Y el otro día, tal como se desarrolló el partido, a ti también te quedó la sensación de que es un punto que casi vale a victoria. Creo que fue un partido parejo. Por ahí en el primer tiempo ellos manejaron más el balón, crearon alguna que otra situación. Tampoco fue que nos pasaron por arriba. Es un equipo que está siempre peleando en los puestos Champions, que está siempre en las mejores competiciones. Y tienen mucho potencial. Se conocen de hace bastante. Vienen con la misma dinámica. Creo que de a poquito tratamos de ir saliendo por ahí de esa presión. Tratamos después de poner un poco la presión más arriba a nosotros para causarle un poco de problema. Y bueno, a partir de que iba corriendo en los minutos, nosotros pudimos dar ese paso adelante. Pero bueno, uno sabe que contra equipos de esta magnitud es difícil, es complicado. Ahí había que estar concentrado. Creo que el equipo estuvo concentrado en los 90 minutos. Lo dio todo. Y creo que es un punto muy importante. Y si se ve el partido como fueron los 90 minutos, creo que fue un empate justo. ¿Cómo no? Sí. Fócil. Yo soy Antón Fraga, Televisión de Galicia. Jonas, hay formas de ver la situación. Una es ver la botella medio llena, que es lo que tú estás comentando. El equipo compite en los partidos. Y hay otra que es verla medio vacía, que dice que de los últimos cuatro no se ha ganado ninguno. ¿Cómo lo vemos? Primero, estamos en una liga que es una de las más competitivas del mundo. No hay partidos fáciles ni ganados de antemano por la posición en la que esté cada equipo en la liga. Cada partido hay que tomárselo como una final. Sabemos que es muy importante, y lo manifesté también, hacerse por ahí fuerte de local. Tenemos que encontrar por ahí esa forma de sacar más puntos en nuestro campo. Creo que eso nos va a dar muchas posibilidades de terminar bien en cuanto a las posiciones. Pero bueno, hoy sí, hay tres o cuatro partidos que no se pudo conseguir la victoria. También se ha sacado un empate contra el Atleti de Bilbao, que siempre es difícil, contra el Atlético de Madrid. En Granada por ahí no se pudo haber ganado y bueno, no se pudo dar. Yo creo que no hay que mirar, sino ir partido a partido, ir analizando. Y ahora lo que ya pasó, ya está. Hay que mirar para adelante. Ahora tenemos un partido muy importante. Un equipo que también ha cambiado de míster y va a querer sacar sus puntos con su afición. Así que va a ser otro partido durísimo, más allá de la diferencia que haya en la posición desde la tabla. Creo que eso no quiere decir nada. Los 90 minutos hay que jugarlos y hay que estar concentrados para sacar un buen resultado. Sí, Adrián. Sí, Adrián, que anda al cadena Serjonas. El hecho de que haya tantos empates, ¿cómo lo analizas? Ya se conoce el deporte como el rey del empate. ¿Crees que esto va a ser así durante todo el año, por eso que decías tú, lo parejo, que está todo? ¿No hay que fiarse demasiado? ¿Cómo lo ves? No, no, no creo para nada que no vayamos a ser los reyes del empate. Son circunstancias que se van dando. También creo que tenemos que encontrar la forma de sacar más puntos en casa. Creo que esa es una de las materias que tiene el equipo por ahí pendiente. Son muy importantes los puntos en casa con nuestra afición que también nos apoya mucho en cada partido. Entonces creo que ahí va a estar la clave. Si uno se hace fuerte en casa, como dije antes, va a tener muchas más posibilidades de llegar al final de liga más tranquilo y sin pasar apuros. Estamos ante una posibilidad también muy linda de seguir por esta línea. No tenemos que relajarnos. Estamos en una situación en la tabla que hace que no estemos con agobios en cuanto a puntos. Entonces los partidos tenemos que jugarlos como ese partido, no pensando en que si no se gana, no se sale. Tenemos una posibilidad que también, a diferencia de muchos compañeros que estuvieron acá el año pasado, era distinta. Porque por ahí se estaba en otra situación en la tabla. Entonces eso da un poco de tranquilidad en cuanto a afrontar los partidos solamente pensando en nuestro resultado. Y no ya empezando a pensar en otras cosas de otros equipos. Entonces eso tiene que servirnos. Pelear ahí abajo es difícil. Cuando uno se mete es difícil salir también. Entonces hay que aprovechar mucho esto y darle para adelante. Ahora, como dije antes, el próximo partido hay que sacar un buen resultado porque no nos lo van a poner para nada fácil. ¿Y qué sabéis de Luis Alberto, de vuestro compañero que se ha de Mancha de Inglaterra, que lo analicen los médicos de su equipo? ¿Crees que puede ir para el arco? ¿Qué os ha dicho? ¿Cómo estaba él? Mira, eso ya es un tema que por ahí lo tendría que hablar el cuerpo médico. Bien cómo está la situación no sé. Bueno, sé eso nada más que va a Liverpool. Después no te puedo dar más información porque no la sé. Entonces esperemos que esté con nosotros cuanto antes y vuelva a estar disponible. ¿Pero os lo esperabais ayer cuando salió esa noticia? ¿Ya lo sabíais vosotros que tenía ese problema? Yo hablé con él y me comentó eso, que por ahí venía con unas molestias. Pero ya te digo, más de la parte médica eso es algo que tienen que hablar los médicos del club. No te puedo dar información porque no la tengo, no la sé. Jonás, Oscar Martínez, Radio Marca. ¿Qué os dice que vuestro próximo rival, el Levante, sea ahora mismo el colista de primera? Mirá, si ves el último partido, yo lo estuve viendo que jugaron contra el Valencia, no parecían el colista. Es un partido, la verdad que increíble. Hasta los últimos 20 minutos, con un penal que también estuvo ahí. Se podría haber cobrado, como no. Y bueno, cuando uno por ahí viene con una dinámica que no consigue puntos, encajar un gol de esa forma, creo que el resultado es mentiroso. No fue en un 3-0 si analizas los 90 minutos. Así que nos van a poner las cosas muy difíciles. No va a estar para nada fácil. Y se van a querer hacer fuertes de local con su afición, regalarle un triunfo y para ellos para salir adelante. Entonces, nosotros tenemos que estar concentrados, no dar ni un mínimo de relajación, ni ventajas, porque tenemos que estar preparados para lo que va a ser una lucha. Va a ser precisamente el estreno del nuevo entrenador ante su afición. ¿Qué tipo de partido te esperas que os puedan plantear? Yo creo que van a salir con mucha presión en los primeros minutos. Más con el cambio de míster ante su gente. Así que los primeros compases del partido van a ser muy importantes. Tenemos, como te dije, no bajar la guardia, estar bien fuertes, aprovechar también nuestras virtudes, que tenemos muchas. Estar bien compactos para no dar ventajas y no poner las cosas fáciles. Y en cuanto al equipo que te parece, está Víctor Casadesus. Supongo que ahí coincidiste con él en los años de Mallorca, ¿no? Porque es un canterano clásico. Sí, sí, con Víctor, con David Navarro. Bueno, los conozco. Víctor, un jugador que ya cuando estaba en Mallorca, coincide con él, ya pintaba muy bien. Ha evolucionado mucho. En cualquier momento te puede también marcar, hacer la diferencia. Tiene muchas condiciones. Y bueno, y David también ya lo conoce mucho acá en la Liga. Un defensa muy aguerrido, que no da ninguna por perdida. Creo que es algo para el grupo, para un equipo muy positivo. Tuve la suerte de poder compartir vestuario con él. Y sé, bueno, lo importante que es tener jugadores aguerridos, que siempre dan todo por el equipo donde juegan. Hablando de las virtudes del equipo, no se puede uno escapar al momento extraordinario de Lucas Pérez. Que ha rescatado, digamos, con goles vitales, puntos en lo que va de campeonato. ¿Te sorprende, te llama la atención esta tremenda eficacia goleadora que está manifestando? No, uno lo ve trabajar, como ve trabajar también los otros delanteros. Saben que están dando todo, trabajando para el equipo. Y bueno, hoy Lucas está derecho, tiene que seguir en esa línea. Está trabajando muy bien. Creo que uno cuando da todo y trabaja al 100%, después las cosas en algún momento llegan. Así que es buenísimo para el equipo tener un jugador que esté en una dinámica tan positiva como la de él. Y también uno desea que los otros chicos, los otros delanteros, también puedan sumarse a esta dinámica de convertir. De convertir, porque si convierten es bueno para el equipo, para la confianza de todos los jugadores también. Así que, y uno ve trabajar acá todos los delanteros y lo dejan todo y están con muchas ganas. Así que a uno lo deja tranquilo viendo que lo intentan por todos lados. Entonces eso es muy bueno para el grupo. Y Lucas, bueno, que sigan en esta dinámica que también es muy importante para el equipo. Vale. Gracias.